Ya están listos los horarios para las semifinales del fútbol mexicano, la liga Bancomer MX ha dado a conocer el día y la hora de los compromisos entre León contra América y el clásico Regio Tigres contra Monterrey. La ida de León a América será el miércoles 15 de mayo en el Estadio Azteca en punto de las 7.30 minutos. La vuelta será para el sábado 18 en el Estadio Nou Camp a las 21.06 horas. León y América se enfrentarán por quinta ocasión en la fiesta grande con un historial entre ambas instituciones que es parejo con dos llaves para cada bando. Aunque la gente recuerda mucho esa final donde León logra vencer a América en el Estadio Azteca, su último enfrentamiento es en los cuartos de final de la apertura 2005 donde las águilas lograron avanzar. Por otra parte los Tigres contra el Monterrey se van a enfrentar en la ida el miércoles 15 de mayo también pero en punto de las 21.36 horas. Y la vuelta también será programada para el sábado 18 de mayo en punto de las 7.00. El clásico Regio va a vivir su séptimo cruce en liguilla durante los torneos cortos con números favorables para los rayados quienes han ganado cuatro eliminatorias. Pero los felinos se han impuesto y sobre todo en lo más significativo que fue la final de la apertura 2017. En este Deporte de la Economista Televisión mi nombre es José Alberto García. ¡Gracias!